Dice Luis Reinaldo Vásquez, buenos días, escuchar música romántica no cristiana es pecado? Me lo preguntan a mí, no, porque va a ser pecado, ¿verdad? Digo, la música no es pecado, las fiestas no son pecado, lo que es pecado es la música del mundo, las fiestas del mundo, el baile del mundo, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, tenemos seminarios de matrimonios en la Riviera Maya, ahora en mayo en Acapulco, y casi siempre acostumbramos después en la noche, tenemos una cena, bailar, y todos los nuevos convertidos o muchos que van de muchas iglesias muy tradicionales, comienzan a pelar los ojos de cómo un cristiano puede bailar, pero que estamos bailando, ¿verdad? Estamos bailando música tranquila, no hay ningún problema, yo puedo bailar con mi esposo un vals, con mi hija, ¿verdad? El Danubio Azul, etcétera, etcétera, o sea, malos son los movimientos sensuales del baile, entonces tenemos que entender, es igual que la música, ahora hay música romántica que tú vas a escuchar de Juan Gabriel o de Luis Miguel, que la letra es casi siempre, ¿verdad? Te juites, me dejates, te callites, puras decepciones, etcétera, etcétera, lo vamos a brindar, entonces hay que tener cuidado, cada quien es responsable, cómo sobre edificar su vida. ¿Usted le lleva serenata, doña Rosy? No, 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 nunca, no tuve la oportunidad hace 40 años de llevarle serenata a mi esposa, pero sí estoy de acuerdo en el sentido de que todo tiene que ver con el contexto, si la música romántica, la letra de esa música incita al amor, incita a la fidelidad, incita a amar a la persona con la que uno está excelente, lo que hay que tener cuidado es con la letra, porque hay letras de canciones que son definitivamente en contra de los valores y principios. Ahí sí es cierto que la letra mata. Ahí sí.